La zona de Coapa, una de las más afectadas por el sismo de 7.1 grados de magnitud, cuenta ya con un albergue para los damnificados que se encuentran cercanos al sur. Este es nuestro deportivo, nuestro centro deportivo del sindicato, lo habilitamos desde el día 19 como centro de acopio y para albergue, dado que aquí en la cercanía hay varias construcciones afectadas, incluso se colapsó un edificio aquí del conjunto de girasoles. Hemos tenido, ha fluctuado en la primera noche, tuvimos alrededor de 50 personas, la segunda noche más o menos una cantidad similar, creo que se llegó a 70. Básicamente han sido familias que no tuvieron otro lugar a donde irse o que no quisieron alejarse demasiado de casas que están dañadas y que no quieren abandonar el espacio, que esa es la generalidad. Entonces los tenemos tanto como albergue, como centro de acopio y distribución de víveres y equipos que se necesitan para damnificados. Tenemos una capacidad para 150 personas, tenemos servicios sanitarios, tenemos servicio de alimento, de hecho aquí lo que tenemos es una carpa especial para alimento ya preparado. Básicamente eso, el servicio para que pasen la noche con cobijas, es una zona segura. Afortunadamente hemos tenido presencia de muchos voluntarios, compañeros estudiantes y ya profesionistas de medicina, medicina general, algunas especialidades y también de psicología, hay atención de terapia para quien ha sufrido crisis nerviosas o ha tenido problemas de tipo emocional, de tipo psicológico en estos momentos. Sí hay compañeros voluntarios que han venido a ofrecer sus servicios aquí en el deportivo, están ya instalados en este lado. Estamos abiertos las 24 horas, eso es importante destacarlo. No hemos planteado una fecha para terminar de hacer esta actividad. Estaremos el tiempo que sea necesario en función de los requerimientos de la propia población de aquí de la zona para poderlos apoyar. Estamos ubicados en Calzada del Hueso número 380, Colonia Girasoles, en la delegación Coyoacán. Con información e imágenes de Erick Gómez, Notimex.